¿Estamos asistiendo al colapso del capitalismo? Sigue el reporte financiero más polémico que encontrarás en la red. Economía, geopolítica y mercados financieros sin censura. Te contamos lo que no te contarán en televisión. Bienvenido. Esto es Brújula de Mercados con Gonzalo Cañete. Recuerda que el presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino una simple opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Consulta con tu asesor financiero antes de invertir. Aparecer a Donald Trump, ¿no? Pues con esto, cuando lo he visto, he alucinado. Resulta que le manda una carta al New York Times, resulta que el New York Times responde a la carta. Nos enteramos de esto porque responde el New York Times a la carta que manda Macron. Pero lo mejor es que el tipo del New York Times lo llama... Bueno, dice que los comentarios de Macron son más bien propios del presidente de Estados Unidos y que sí es un trampista, ¿vale? Quédate, lo he resaltado. Más acostumbrados a escuchar e ignorar... Son comentarios... Tipo de cosas a las que estamos más acostumbrados a escuchar y a ignorar del presidente estadounidense, Donald Trump. O sea, le está llamando trampista. A Macron, ¿vale? Que ya dije, algo se parecen, porque están haciendo comentarios muy similares a recuperar la industria. O sea, una serie de cosas que está diciendo Macron, que era una vergüenza que Italia hubiese tenido que ser ayudada durante la primera ola de COVID por China. Que pedía disculpas a Italia porque Europa tenía que ser capaz de resolver esto. O sea, se está convirtiendo en esa figura. Trata de ser la figura trampista de Europa. Liderando Europa, de recuperar industria, de hermandad y de esplendor económico, etcétera, etcétera, ¿vale? Vamos a ver qué resultado tiene, porque Macron, desde luego, no era pro-Trump. Y, si no me equivoco, ya has ferido a Biden. O sea, que vamos a ver cómo termina la película. Bien, voy a beber un poquito de agua para hidratar, porque si no me voy a quedar seco en mitad de este artículo. Y os comento lo que está lanzando esto. Y dice, por cierto, New York Times, el título en inglés, por si lo queréis buscar, es The President vs. The American Media. El presidente contra los medios americanos. New York Times. Y dice, el presidente tiene algunos problemas para elegir con los medios estadounidenses. Sobre nuestro sesgo, entre comillas, nuestra obsesión con el racismo, nuestras opiniones sobre el terrorismo, nuestra renuncia a expresar solidaridad, aunque sea por un momento, con su asediada república. De modo que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, me llamó el jueves por la tarde desde su despacho. Pensé que le había mandado un mail o una carta. Resulta que le había llamado. Desde su despacho dorado en el Palacio del Ediseo para presentar una queja. Tú fíjate el tono ya condescendiente que está utilizando el autor. Y dice, comillas, cuando Francia fue atacada hace cinco años, todas las naciones del mundo nos apoyaron. Dijo el presidente Macron, recordando el 13 de noviembre de 2015. Cuando 130 personas murieron en ataques coordinados en una sala de conciertos fuera de un estadio de fútbol y en cafés y alrededor de París. Comillas, de nuevo. Entonces, cuando veo en ese contexto varios periódicos que creo que son de países que comparten nuestros valores, periodistas que escriben en un país heredero de la Ilustración y la Revolución Francesa, como es los Estados Unidos, se refiere. Cuando los veo legitimando esta violencia y decidiendo que el meollo del problema es que Francia es racista e islamófoba, entonces digo que los principios fundacionales se han perdido. Macron se está poniendo patriota aquí y sensible. Dice, legitimar la violencia, esa es la acusación más seria que se puede hacer contra los medios de comunicación y el tipo de cosas a las que estamos más acostumbrados a escuchar y a ignorar del presidente de Estados Unidos. Y los estadounidenses, comprensiblemente distraídos por las alucinaciones, no, alucinantes, días finales del presidente de Trump, pueden haberse perdido el conflicto cada vez más intenso entre la élite francesa y los medios de comunicación en inglés. Entonces ya aquí, de entrada, el tipo ya no es que sea condescendiente con Macron, sino que básicamente habla como si Trump fuese un payaso. Y fíjate que lo que Macron, recuperemos un poco, rebobinemos hacia atrás, lo que Macron le está diciendo en esa llamada, en la que él cita entre comillas, a veces dice más lo que él está contestando que lo que le dice Macron, ¿no? Pero básicamente lo que le está diciendo es que les acusan a la República de Francia de ser racista, islamófoba... Pues eso, sí, el meollo del problema es que Francia es racista e islamófoba. Y fíjate que se lo está diciendo un medio de comunicación norteamericano que son auténticos artistas en haber creado las mayores cortinas de humo de la historia, si te fijas en la historia reciente, me refiero, en los temas de las revueltas sociales. Entonces, fallece un afroamericano a manos de la policía, como fallecen cientos durante la administración de Obama, pero lanzan a las calles a la gente a liarla y a quemarlo todo, porque los medios de comunicación, claro, van a poner 24 horas, 24-7, constantemente lo racista que es la sociedad americana. Su presidente, claro, es rubio y es blanco. Cuando el presidente es también afroamericano, no, es un tipo que además baila de la televisión, sonríe, es simpático. Entonces, este tema no existe cuando el presidente está ahí. Por lo tanto, los medios de comunicación fabrican, por decirlo así, la opinión de la gente en la calle. La gente está contenta, según lo que te dice el medio de comunicación. La gente se puede enfadar y sale a quemar cosas, según lo que te dicen los medios de comunicación. Entonces, Macron aquí, hasta este punto, tal como lo veo yo, está diciendo que algo muchos podemos observar hoy en día, que los medios de comunicación crean las tendencias sociales. Y ahora, con el tema de las elecciones, es que vais a alucinar. Cuando saquemos ahora la mierda, es decir, abramos la caja de mierda y saquemos todo lo que se está diciendo y todas las pruebas que hay. Y cómo están callando los medios de comunicación más grandes, no están hablando de ellas, es ahí cuando vamos a empezar a decir cuidado con esos medios de comunicación porque el día de mañana, a lo mejor, han perdido toda su legitimidad y su credibilidad con esto. ¿Vale? Más de 250 personas han muerto en ataques terroristas en Francia desde 2015. La mayor cantidad en cualquier país occidental. Macron, un modernizador centrista, que ha sido un baluarte contra el populismo de derecha trumpiano de Europa. De nuevo, tono bastante, de corte político bastante concreto. Estamos leyendo el New York Times, ¿eh? New York Times. Y claro, ya te está diciendo que el populismo de derecha trumpiano. El populismo de derecha trumpiano. Entonces, el tipo no solamente le ha dicho, los comentarios que hace son propios de Donald Trump, sino que es que además le está diciendo que lo que estás diciendo es de corte populista y trumpiano. O sea, se está refiriendo al presidente de Francia que le critica el que no tenga apoyo mediático, Francia, después de los ataques. Y el tipo le dice que es que... Y que básicamente nos está diciendo que Francia es racista, es islamófoba, hemos recibido una serie de ataques. Y este tipo dice, bueno, esos comentarios son más propios de Donald Trump. Y además le dice que usted que ha sido centrista y que ha sido un baluarte contra el populismo... ¿Qué ha dicho? Derechista, ¿no? Contra el populismo... ¿Dónde está? Populismo de derecha trumpiano de Europa. O sea, tú fíjate el corte que tiene ya la opinión del autor. Dijo que los medios de comunicación en inglés y en particular los estadounidenses estaban imponiendo sus propios valores en una sociedad diferente. Pero que no han descubierto la pólvora. Pues si es que esta gente fabrica las tendencias sociales y ya lo sabemos, lanzan a la gente a la calle, fabrican la noticia. Y además la repiten. Hay repetidores. Buscad por ahí vídeos. Hay algún vídeo que otro muy currado de cómo un periodista en un medio de estos, bueno, un presentador, hace una frase y cómo 30 presentadores distintos de diferentes cadenas, evidentemente corporaciones que pertenecen a los mismos accionistas, repiten exactamente lo mismo. Y tú luego te crees que son periodistas. Al principio Macron no hizo campaña para cambiar el enfoque del país hacia su minoría musulmana, pero en un importante discurso a principios de octubre en el que denunciaba el separatismo islamista, prometió actuar contra todo, desde la formación extranjera de imanes hasta imponer menús que restricciones en cafeterías. Imponer menús que restricciones en cafeterías. Supongo que esto está mal traducido, ¿vale? También pidió rehacer la religión en sí misma en un islam de la ilustración. Mientras tanto, su ministro interior que habla con dureza está usando el lenguaje incendiario de la extrema derecha. Y dice, y termino con esto, ¿vale? Podéis leer el artículo entero porque es bastante más extenso. Cuando Patti fue asesinado, Macron respondió con una ofensiva contra los musulmanes acusándolos de extremismo, llevando a cabo decenas... Patti fue el profesor a este que decapitaron, ¿vale? Llevando a cabo decenas de personas... No, decenas de redadas y prometiendo cerrar los grupos de ayuda. También hizo un nuevo compromiso vocal con el secularismo. Los líderes musulmanes de todo el mundo criticaron la respuesta agresiva de Macron y sus ayudantes, que dijeron se centró en los grupos musulmanes pacíficos. El presidente de Turquía llamó a boicotear productos franceses tan variados como el queso y los cosméticos. El mes siguiente vio una nueva ola de ataques, incluidos tres asesinatos en una iglesia de Niza y una explosión en una ceremonia francesa en Arabia Saudita. Algunas quejas francesas con los medios estadounidenses son familiares a partir de las guerras culturales de Estados Unidos. Quejas sobre los titulares de corta duración y tweets simplistas de periodistas. Pero su afirmación más importante es que, después de los ataques, los medios ingleses y estadounidenses se centraron inmediatamente en los fracasos de la política de Francia hacia los musulmanes en lugar de en la amenaza terrorista global. Entonces aquí, Macron también, por otro lado, te voy a decir la verdad. Este tipo ha sido globalista siempre, ¿no? Y de hecho viene de la casa Rothschild. Entonces este tipo lo que debe es alucinar diciendo oye, pasa esto y los medios de comunicación en lugar de estar echándome un capote y cubriéndome las espaldas como siempre ha ocurrido, yo digo algo y los medios de comunicación no, es que tiene razón. Lo que están haciendo es que critican lo que estoy diciendo, ¿qué está pasando? ¿Os suena de algo que se esté descomponiendo el poder global? Es decir, con todo lo que está pasando realmente, que yo creo que residen en el corazón de Estados Unidos y de alguna que otra potencia occidental, pero si realmente las cosas se están poniendo complicadas con el tema de la guerra electoral americana, con el tema de los supuestos trapos sucios que están sacando sobre este tema, con lo que os he dicho al principio como introducción y que voy a comentar después, que hablen en directo en la televisión, un abogado abre en directo de fraude masivo de detenciones y de satanistas y pedófilos, esto es tan subrealista, tan gordo, tan grande, de tal magnitud que evidentemente se va de las manos todo este rollo. O sea, realmente te encuentras a gente que antes estaba super amparada y respaldada por la opinión media masiva que manda ahora, llama al New York Times para quejarse de cómo le tratan y de cómo hablan de su país. ¿Pero qué ha pasado aquí? Pero si yo era del club, ¿de mí teníais que protegerme sí o sí y hablar bien de mí? Se pone muy interesante la película, ¿vale? Con estas cosas. Recuerda que el presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino una simple opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Consulta con tu asesor financiero antes de invertir.